El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido hoy para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras los últimos acontecimientos acaecidos con motivo de la expansión del COVID-19 y ha anunciado las distintas medidas que ha aprobado por decreto tras la reunión del Comité de Seguimiento que se celebró en la tarde de ayer en el Salón de Plenos y que estuvo formada por el propio alcalde, los delegados municipales de Presidencia, Personal y Salud, así como técnicos municipales, representantes de las asociaciones de empresarios, comerciantes y hosteleros y responsables del Servicio de Urgencias del SAS, Centro de Salud y el Hospital Viamed Bahía de Cádiz. En ese sentido, el alcalde ha destacado que tras la comparecencia de los gobiernos de España y la Junta de Andalucía lo han hecho para anunciar medidas desde la prudencia, con el objetivo de evitar la propagación más rápida del virus. Además, desde la FAMP han trasladado un comunicado con una serie de recomendaciones recordando que ayer se celebró el Comité de Seguimiento, en el que se tomó una serie de medidas ante la pandemia del coronavirus. Estamos todos en la preocupación y creo que era obligado comparecer entre todos ustedes de cara a trasladar algo muy importante, que es que, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad. Hay que ser muy prudentes, hay que trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y quiero decir que, cuando ha comparecido el Gobierno de España, cuando ha comparecido el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo han hecho tomando decisiones, adoptando medidas que en todo momento han sido medidas desde la prudencia y medidas para evitar daños mayores, medidas para evitar la mayor propagación o la propagación más rápida del virus. Por tanto, ese marco es el que engloba el conjunto de las decisiones que estamos adoptando las Administraciones por el bien de la ciudadanía en general. De esta forma, además del cierre del Centro de Participación Activa para Personas Mayores Santa Ana, así como de las sedes sociales de las Asociaciones de Mayores de Chiclaná, decretado en la mañana de ayer y de conocer la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar los centros educativos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato y universidades durante dos semanas a contar desde el próximo lunes 16, el Comité de Seguimiento adoptó una serie de medidas en el ámbito de evitar aglomeraciones. Así, entre las medidas adoptadas y que han sido ratificadas en el decreto de alcaldía firmado esta misma mañana, están la suspensión de los mercadillos ambulantes de los martes en el recinto frial y de los domingos en el centro urbano, así como otros mercadillos ambulantes. El control reforzado del acceso al mercado de abastos de la Plaza de las Bodegas al objeto de control de su aforo. El cierre al público de las salas de estudio, biblioteca municipal y demás espacios culturales de titularidad municipal. Restringir el acceso de grupos de visitantes a los museos municipales que permanecerán abiertos controlando el aforo en todo momento. La suspensión de las actividades previstas en el Teatro Moderno. El cierre al público de las instalaciones deportivas municipales. La suspensión de las actividades deportivas con profesorado y de las ligas deportivas locales. Comunicar a la empresa concesionaria del transporte público de viajeros la necesidad de que incremente las medidas de higiene y desinfección en los autobuses adscritos al citado servicio. Así como comunicar a la gerencia de MSISA la necesidad de que proceda a realizar una desinfección especial de los centros educativos de propiedad municipal. En cuanto a la atención a la ciudadanía en las dependencias municipales, éstas se llevarán a cabo para caso de imperante necesidad, por lo que aquellos asuntos que puedan aplazarse en el tiempo se demorarán, mientras que aquellos que puedan realizarse por vía telemática o por teléfono se llevarán a cabo por estos medios. Asimismo, José María Román ha aclarado que, viendo el desarrollo de los acontecimientos, si es preciso se convocará al comité de seguimiento tantas veces sean necesarias de cara a adecuar o ajustar las medidas. El alcalde ha finalizado su intervención, igual que ha comenzado, lanzando un mensaje de prudencia y tranquilidad, evitando las aglomeraciones y esperando que pasen estas dos próximas semanas y la situación vaya mejor, según ha dicho.